Es el Rolio, güey. Unos paparazzi, duende. Vamos a ver como un pasado. Billy no quiere salir en la grabación. No quiere paparazzi. Yo voy a visitar, yo voy a visitar. Aquí te vamos a apoyar, porque el gasto... Aquí andamos en Afganistán, el Memonial, Billy Navajas, el Moccerdito. Perdidos en Afganistán, fue blickeando.